Hubo mucha unión entre nosotros, mucho respeto, una disciplina férrea totalmente. Estábamos en un hotel donde solamente estaba la delegación de Nicaragua. La mayoría de los de la delegación de Nicaragua estaba ahí y eso fue importante para nosotros, siempre estuvimos unidos y juntos. Posteriormente ya estuvo allá con nosotros, después llegó Nemesio y la cosa se consolidó más. Nicaragua 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 Nicaragua